Hola, les saluda su amiga Mari García, miren que en esta ocasión vamos a preparar un atole de coco. Miren, aquí tenemos tres coquitos, estos los compramos aquí donde yo vivo, antes de entrar a la autopista, hay muchos puestecitos que venden recuerdos, cocos, pulpas, muchas cosas para llevar a sus hogares, los tubistas que ya se regresan. Aquí tenemos los tres coquitos, estos ya están pelados, así los venden, los vamos a ir partiendo con el cuchillo o con el machete y le vamos a sacar el agua y le vamos a sacar toda la carnita, los vamos a poner en la tablita, los vamos a ir picando en cuadritos y se van a licuar con su misma agüita del coco. Y aquí tenemos un litro de leche entera, tenemos canela, tenemos leche condensada y tenemos leche evaporada. Ahorita lo que vamos a hacer es partir los coquitos, le vamos a ir pegando así y vamos a tener un traste listo para poder ponerla, el agua. Así que eso es lo que vamos a hacer, ya cuando ya esté, yo les voy a ir pegando así y ya lo pelamos, los sacamos de la cáscara y ahora los vamos a estar partiendo para poderlo llevar a licuar. Dio un poco de trabajo, pero ya lo quitamos de la concha, de la cáscara. Le vamos a colocar la canela y le puse un poquito de azúcar para que no se nos pegue. Y ya a esto le voy a colocar el agua de coco, salió poquita, con esto se va a licuar. Lo vamos a llevar a licuar. Vamos a llevarlo a licuar ahorita ya que, ya que estén todos los espos partidos y los vamos a llevar a licuar. Ya lo licuamos, lo vamos a ir colando. Lo vamos a colocar aquí. Y así vamos a licuar todo y después le vamos a colocar la leche. Y este, y ya lo vamos a mover para que se vaya, vaya estando, ya se hierva y ya esté. Miren, ya como se terminó el agua, le colocamos leche y ahora lo vamos a llevar a licuar para volver a ponérsele ahí. Ahorita ya le vamos a poner aquí la, eso licuado, colado. Y después le vamos a colocar la otra poquita de leche que sobró y la otra leche. Y la pasta de leche para endulzar también, ya está. Así que lo llevamos a licuar ahorita. Ya le colocamos la otra, la otra parte. Y ahorita le vamos a colocar la leche. Vamos a enjuagar la licuadora con poquita leche. Y aquí se lo vamos a ir colocando. Ya empieza a oler bien rico. Ahorita voy a rayar unos pedacitos para cuando ya este, ya vaya a estar le ponga los pedacitos rayados. Colocamos la otra leche. Ahora le colocamos la otra leche para endulzarlo. Estamos rayando el coco que dejé, los pedazos, para poder ponérselo allí. Voy a colocar un chorrito de vainilla. Ya le puse la ralladura del coco para que vaya este, teniendo la ralladura ahí para que vean que es de coco. Aunque no se ve porque pues, es blanco todo pero ya tiene la ralladura. Miren ya empezó a hervir, ya está hirviendo, miren. Y si oleran como huele de delicioso. Miren aquí tenemos un poquito, tantito rallado y le vamos a colocar encima. Es lo que nos quedó. Y así quedó nuestro, nuestro atole de coco mismo. Está bien caliente porque va saliendo de la lumbre pero está bien rico. Miren así quedó nuestro alimento del día de hoy. Lo vamos a acompañar con estos panes. Así que le damos gracias a Dios por los sagrados alimentos. Vamos a probar el atole. Está muy rico. Así que mis amores, si a ustedes les gustó este atole de coco hoy día de hoy, le dan like a mi canal y se suscriban para que les sigan llegando más notificaciones. Bueno, hasta la próxima y saludos para todos. Bye.